Modric Avanza con el balón A ver que le da por hacer con él Ruins halla el golpeo Golpeó el cuero con confianza Y ahí está el resultado ¡Es gol! Ese gol es fantástico, ¿eh? El portero estaba esperando un tiro fuerte Pero decidió hacer un globo y le salió perfecto Picante